Son las 6 de la mañana, llega La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes, 23 de abril de 2019, esta es La Hora de la Verdad. Y estos son temas y asuntos que trataríamos en la grata compañía de ustedes, trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Estaremos un poco más adelante, con la figura más apasionante de la política venezolana y de la política de América Latina, con María Corina Machado, la mujer más valerosa que hemos conocido, más resuelta, de más claras ideas. Nos dirá qué está pasando en Venezuela en este momento, en que los venezolanos no tienen nada y están esperando un corte definitivo de la luz que vendrá en cualquier instante. Los cortes son esporádicos aquí y allá, en un estado, en otro estado. El riesgo es un riesgo total. No hay derechos, no hay comida, solamente hay violencia. Y ahí siguen los cubanos mandando en Venezuela. Es un ejército de invasión, lo mismo que los terroristas de Irán y del Extremo Oriente que se han posado sobre Venezuela. ¿Qué nos dirá María Corina Machado? En Colombia, de la calle Abogado de Mocos, Para una tutela, esto pues ya es el colmo del abuso de la famosa tutela de la calle. Recuerden, era el ministro cuando se aprobaba la constitución del 91. Y se aprobaba precisamente el artículo que permite que un ciudadano que no tiene otro camino, otra solución, y que ve vulnerados sus derechos fundamentales, pueda acudir a la tutela. Ahora se la utiliza hasta para esto. Y la utiliza alguien que fue coautor de la constitución del 91. Para nada, desde luego, para nada. Pero eso será llevarle a la corte constitucional el problema de Mocos, que definitivamente era un contratista, como todo el mundo lo sabe, vivió además de esos contratos, porque esa es una investigación que no se ha hecho, a dónde iba a parar el dinero que recibía Corpovisionarios del Estado. Pero esa es una cuestión supremamente molesta e incómoda, que por incómoda y molesta no se trata. La norma que permitiría el cambio pensional. Esto va a estallar. Pero hay muchas preguntas por hacer y preguntas que no tienen respuestas, porque los fondos de pensiones no contestan. Ha sido en esto supremamente opaca. La posición y la presentación ante el país del presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones, de Azoa Fondos, el doctor Montialegre, haya estado muy inferior a sus circunstancias. Y la defensa que hace de los fondos es una defensa francamente mediocre. La pregunta que la gente se hace es por qué permaneciendo o pasándose a Corpensiones, la pensión sería mucho más alta que si se quedara en los fondos de pensiones. Ahí hay un tema de fondo que es el que hay que tratar y que ahí es el que hay que considerar, y todo el mundo pasa de puntillas frente a ese tema esencial. ¿Por qué se quiere pasar la gente de los fondos de pensiones a Corpensiones? Pues porque se pensiona mejor en Corpensiones que en los fondos de pensiones. La pregunta es por qué. Cuando debiera ser exactamente lo contrario. Los fondos de pensiones los quisimos copiar de Chile, parece que los copiamos mal copiados. Y ahí estamos. Y ahí estamos en esa situación supremamente delicada. Vamos a ver qué pasa. Si el gobierno logra que saquen del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, ese que permite una especie de traslado exprés, porque los traslados se están haciendo. Y se están haciendo y los jueces son implacables, porque efectivamente cuando la persona entró al fondo de pensiones, estos nunca le advirtieron que se pensionaría con una pensión menor que la que tendría con Corpensiones. Volvemos a preguntar, ¿para qué? Un tema muy delicado con unas presentaciones muy incompletas y muy mediocres. La Hora de la Verdad les promete que para el próximo jueves tendremos una presentación fundamental sobre ese gravísimo tema que ahora se dice que cuesta 50 billones. Entonces a ver que nos expliquen por qué y cómo costaría 50 billones de pesos. Sigue el invierno azotando el país. Ahora el IDEAM dice que estas lluvias torrenciales durarán unos días más. Ese es el mismo IDEAM que nos decía que este año estaríamos por esta época en sequía plena, en sequía absoluta. El IDEAM debe a una explicación, explique. Y es que hay fenómenos que no son anticipables, entonces ¿por qué los anticipa? Pero nos hablaba del fenómeno del niño y de una gran sequía. Y estamos con el agua al cuello en todos los lugares del país. En el único sitio donde no hay agua es en Santa Marta, que es donde más debiera haberla. Llamado a juicio el exmagistrado malo por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasa con el magistrado Bustos? Que se fue para Canadá sin decir ni una palabra. Nadie lo volvió a mencionar, y eso tan raro, magistrados de la Corte Suprema. Y señores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ¿qué es lo que está pasando con el magistrado Bustos? ¿Se fue y se fue definitivamente? ¿Y se fue con la soga entre los cuernos? Vaya, vaya. Nos preguntamos qué pasará con Andrés Felipe Arias. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió una tutela. Y esta es la hora en que no sabemos por qué. Sabemos cómo, sabemos cuál es la decisión final. Y la decisión final es que Andrés Felipe Arias es el único habitante del planeta Tierra que no tiene derecho a una segunda instancia. Todo el mundo tiene derecho a segunda instancia. ¿Y por qué no se le aplica a Andrés Felipe Arias? Ah, porque es que en el momento en que Andrés Felipe Arias fue condenado, no había segunda instancia. Señor, y el principio de la retroactividad de la ley penal favorable, ¿ese principio no existe para Andrés Felipe Arias? Ha existido para todos los colombianos desde 1887, cuando se dictó la ley 153. La ley penal favorable al reo se aplica inclusive retroactivamente, inclusive cuando el reo esté pagando condena. ¿Y qué hay de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia? La Corte no se pone de acuerdo, siguen los enfrentamientos entre las salas, siguen las dificultades, sigue la incapacidad de la Corte para tomar esa decisión, pues que tanto significa. No tiene presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Alguien dijo ayer que las FARC nunca estuvieron derrotadas militarmente. A ese alguien habrá que decirle que está equivocado. El presidente Uribe, con esas expresiones de él, dijo que la culebra estaba viva, pero que estaba muy escondida. Estaba militarmente derrotada, vuelta a pedazos, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Los que podían sobrevivir se escondían en el Ecuador, se escondían en Venezuela, en todo caso escondidos. Y la Corte y las FARC no hacían frente en ninguna parte, porque estaban derrotadas. Les volvió a la vida con respiración artificial el señor Juan Manuel Santos y el señor Enrique Santos, fundador del M-19. Esos volvieron a la vida a las FARC, con las consecuencias que estamos viendo. Las llaman las disidencias. Son las mismas FARC haciendo lo mismo de toda la vida y compartiendo el espacio con el ELN y compartiendo el espacio con las bandas criminales. Esa es la verdad. Envilo la curul de Ángela María Robledo. Nosotros creemos que la van a absolver. La Procuraduría pide la absolución. Ángela María Robledo no hay que tocarla, porque este es un tema esencialmente político. Eso de la doble militancia, según como se mire, tomará el color del prisma con que se vea. Entonces, creemos que a Ángela María Robledo no le ocurrirá nada y que puede estar tranquila. El posible juicio político contra Trump en los Estados Unidos. Los demócratas insisten, los republicanos se defienden, Trump se defiende, pero a Trump lo defienden los hechos. Nunca fue más próspera la economía de los Estados Unidos que en la época de Trump. Y el americano medio lo sabe. Y lo sienta en su bolsillo. Pleno empleo. La valorización brutal, digámoslo de ese modo, de las inversiones en la bolsa. Los americanos son más ricos. Los americanos tienen empleo. Tal vez los americanos no quieran arriesgarse a perder lo uno y lo otro. Estaremos hoy con el señor director de la Justicia Penal Militar, el doctor Alejandro Ramírez. Una magnífica decisión que hizo el gobierno nacional. A la Justicia Penal Militar hay que abrirle espacio. Porque es que se ocupa de temas que no conocen los jueces civiles. Como nunca han estado en un acontecimiento, en un enfrentamiento. Como no saben lo que es oír las balas que silban por encima de sus cabezas. Como no saben qué es conducir gente al ataque cuando saben que de esos que están mandando al ataque algunos no volverán vivos. Son situaciones tan extremas, tan difíciles, tan especiales, que los jueces ordinarios ni se las imaginan. Una justicia penal militar bien establecida, sólida, respetable. Es una garantía fundamental para los militares inocentes y una tranquilidad para el país. Con eso acabó el doctor Camilo Espina, el secretario jurídico de la presidencia, quien el presidente Uribe después premió, después de que lo traicionara con el referendo. Pero eso es otra historia. Aquí estamos hablando que Camilo Espina, entre las muchas cosas, que acabó, acabó con la justicia penal militar. El estado de salud de Jesús Vallejo Mejía nos preocupa a todos sus amigos y tiene que preocuparle al país. Porque el doctor Vallejo Mejía es un punto de referencia de la opinión más seria, de la opinión más ilustrada, de los puntos de vista más luminosos en materia axiológica, en materia de valores. El doctor Vallejo Mejía que esté con nosotros mucho tiempo más para ser claros y porque él mismo lo dice. Los médicos le han dicho que tiene cáncer, cáncer tratables, y se los va a tratar y va a librar esa batalla y esperamos que Dios lo tenga con nosotros mucho tiempo. La tragedia de Sri Lanka no termina. ¿Quién vuelve allá? Estos bandidos de la yihad islámica atacaron en Sri Lanka a las iglesias católicas, pero atacaron también los hoteles más lujosos, donde había un turismo muy costoso y muy selecto. Allá estaban los hijos del hombre más poderoso y más rico de Dinamarca y perdió a tres de sus hijos. Parece que le quedó uno. Eso es una tragedia sin horizontes. La pregunta es ¿quién vuelve allá? ¿Quién vuelve allá después de estos acontecimientos y en medio de estos riesgos infinitos? ¿El presidente Trump visitará la Gran Bretaña el próximo mes de junio? Y también habrá una cumbre entre Kim Jong-un y Putin. ¿Para qué será? Porque si es para darle más misiles a Kim Jong-un, habrá que recordarles que no se alimenta la gente con misiles. Los misiles se disparan. La gente necesita manera de vivir y cómo comer. Y en Corea del Norte no tienen resuelto ni lo uno ni lo otro, ni cómo vivir ni cómo comer. Entonces, ¿Putin tratará esos temas con Kim Jong-un? ¿Quién lo sabe? Dicen que el precio del petróleo que está llegando a niveles muy altos aumentó cuando el presidente Trump anunció sanciones para los países que le compren petróleo a Irán. Como no le compran petróleo a Irán, lo tendrán que comprar en otra parte y eso creará una presión de demanda que está subiendo el precio del petróleo, tanto el del barril del Brent como el barril del WTI. Se han presentado protestas en París contra las donaciones de muchos millones de dólares para reconstruir Notre Dame. Tenemos derecho a un techo. Lo que están proponiendo es que la gente muy rica que se desprendió de parte de su riqueza para restablecer a Notre Dame, en lugar de hacer eso debería darle techo a los pobres franceses. Ese no es el camino definitivamente. Y Notre Dame tiene un símbolo, tiene una significación histórica y cultural que bien merece estas inversiones. Y por supuesto que los que no tengan techo lo obtengan. Pero este no es el camino. Definitivamente no. Cinco billonarios argelinos presos en investigación anticorrupción. Recuerden ustedes que el presidente de Argelia quería eternizarse en el poder. No lo pudo hacer. Y ahora tenemos la noticia de que cinco billonarios, es decir, de muchos miles de millones de dólares en sus bolsillos, tendrán que rendir cuentas anticorrupción. ¿Qué es lo que pasa con todos esos regímenes? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso se sabe hace mucho tiempo. Se extiende el brote de sarampión en los Estados Unidos. Motivo. Hay una presentación o un frente duro contra las vacunas. Las vacunas tienen efectos. Claro que tienen efectos. Pero las vacunas no libran de enfermedades como la del sarampión. Y entonces esos efectos son los que hay que controlar. Y hay medicinas muy especializadas en el control de esos efectos secundarios. Pero lo cierto es que hay una campaña contra la vacunación que ha tenido un éxito que se paga con muchos casos de sarampión. Se preparaban ataques terroristas en Saudi Arabia. Lo ponemos en pasado porque creemos que al haberlo descubierto y al tener ya 13 detenidos, se habrían podido superar estas advertencias o amenazas de actos terroristas. Lo que pasó en Sri Lanka. Que se sabía que nadie quiso hacer nada. Y ahí están los resultados. Más de 300 muertos. 310 parece que es la última cifra. Y centenares más de heridos. Y un destino turístico que en nuestra opinión se acabó al menos por mucho tiempo. Viene el debate sobre objeciones a la JEP en el Congreso. Bueno, aquí el presidente Uribe, perdón, el presidente Duque se está jugando muchas cartas. Insiste en jugárselas con la señora ministra del Interior, que es objeto de muchas objeciones, ella, por la manera como está manejando el Congreso. O como no lo está manejando. Mejor se ha dicho, poniendo estas palabras en boca de quienes están enfrentados a Nancy Patricia Gutiérrez. Lo cierto, lo cierto, es que a partir de hoy vendrán días decisivos para dos asuntos fundamentales. Las objeciones del presidente a la JEP, por una parte, y el Plan Nacional de Desarrollo, por la otra. Parece que el gobierno está dispuesto a aprobarle el Plan Nacional de Desarrollo, como está lleno de micos, lleno de micos que cuestan un dineral, para ser francos. Lleno de mermelada. Mermelada. Mermelada contra las objeciones a la JEP. Y mermelada de dónde, por Dios. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Dónde está la dama chilena perdida en Santander? Esto ya se está volviendo un asunto policíaco de enormes dimensiones. Porque esta señora llegó aquí con un amigo suyo, mucho más joven que ella, pero pues eso no tiene importancia. Visitó algunos lugares y de pronto se perdió. Se perdió. Y nadie sabe de ella, nadie la ha visto, nadie tiene la menor idea dónde está esta dama. Y esto está convertido en un problema policíaco de enormes dimensiones. Los narcos que buscan refugio en la JEP. Esto es una maravilla. Cuando los narcos supieran que no hay extradición para los miembros de las FARC, todos se declararon farianos. Y todos quieren estar ahí porque sabrán entonces que no los extraditan. A propósito, ¿qué pasa con la extradición de Santrich? La JEP ha dicho que en esta semana tendrá resuelto el tema. ¿Cómo? ¿Cómo? Sigue la gran expectativa. ¿Se atreverá la JEP a extraditarlo después de todo el juego que le ha dado a toda clase de conjeturas? O dirá que no lo extradita, en cuyo caso las relaciones con los Estados Unidos se van a resentir muy duramente. No tengan duda de eso. Se van a resentir muy duramente. Quienes regresaron de sus vacaciones, muy justas vacaciones, se quejan de un hecho sorprendente. De Bogotá, perdón, de Girardot a la sabana de Bogotá y a la entrada de Soacha, toman una hora y media. Tiempo más que razonable. ¿Y esperarán que para estar en media hora más en sus casas en el norte de Bogotá? Pues no. Desde Soacha hasta el norte de Bogotá son tres horas. Tres horas. La policía absolutamente incompetente, incapaz de manejar los trancones horrorosos que se presentan dentro de la ciudad de Bogotá. Luego, en últimas, de Girardot a la casa en el norte son cuatro horas y media. Cuatro horas y media. Lo que debiera hacerse en tres horas sin problema ninguno. Sigue negativa la balanza comercial. Hablaremos en los próximos días con el señor ministro de Comercio, porque la situación es muy grave. En los dos primeros meses del año, entre enero y febrero, el déficit de balanza comercial fue de 1.600 millones de dólares. Entonces, la pregunta es obvia. Si tenemos un déficit comercial de esa magnitud, ¿cómo y dónde se cuadra caja? Porque obviamente en lo que se llama o llamábamos los economistas los invisibles, tenemos unos déficits también muy claros, empezando por el servicio de la deuda que es enorme. Entonces, ¿cómo cuadramos caja? ¿Cómo combatimos el déficit de cuenta corriente? Y sobre todo, ¿cómo sigue tan barato el dólar? Pregúntenle a la cocaína, que ella, esa señora, tiene la respuesta, porque ella maneja la economía colombiana. Y ello no, y en la historia recordaremos los primeros pasos de Hernán Cortés en México. Ya lo tenemos instalado en la frontera, los primeros contactos con enviados o con amigos de Moctezuma, Hernán Cortés en México. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como la Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible en nuestro canal en YouTube. Recuerden que tenemos también nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en arroba la Hora de la Verdad oficial. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co En Colombia son las 6 de la mañana, 25 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Las más lindas canciones del maestro Jorge Villamil es esta que interpreta una agrupación que dirige el maestro Jorge Zapata. La gran rondalla colombiana está interpretando Me Llevarás en Ti. Con esa música tan hermosa, saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Muy buenos días a todos. Estoy en las puertas de la Corte Suprema de Justicia. Voy a entrar dentro de unos minutos a una audiencia histórica. Hay más de un centenar de personas en fila. Se pasaron toda la noche aquí para ver argumentos entre el gobierno y distintas organizaciones que están demandando al gobierno porque una pregunta que quiere hacer en el censo del 20. El secretario de comercio Wilbur Ross dice que preguntar sobre el estatus legal o la ciudadanía en el censo del año en Santos tiene la intención de defender los derechos civiles de distintas comunidades para saber cuántos inmigrantes hay en ellas. Pero los activistas y ya dos cortes, una de Nueva York y otra en San Francisco, han dicho que es una justificación muy pobre del gobierno y dicen que es una justificación malintencionada del gobierno. Lo que dicen los defensores de los inmigrantes es que quiere centrar el pánico en las comunidades inmigrantes y coartar a la gente de participar en el censo, que si esa pregunta sobre la ciudadanía y el estatus legal es incluida sería alrededor de seis millones y medio de personas en los Estados Unidos que no se harían cortar. Y pues del censo depende la representación en el Congreso, la cantidad de congresistas que tienen las comunidades, también los fondos que se le dan a las comunidades y es una importancia grandísima que las comunidades latinas sean contadas para no solamente para tener ese poder político, pero también para que sean tomadas en cuenta con los distintos presupuestos que hay. La audiencia de hoy es una audiencia de una hora, no habrá resultados, los jueces no van a tomar ninguna decisión, pero activistas y también expertos y abogados vienen a estas audiencias para tratar de adivinar de la manera en que preguntan los jueces para qué lado se van a adivinar. Esta audiencia es muy importante porque se están estrenando dos jueces conservadores nombrados por Trump, hay mayoría conservadora, y hay quienes dicen que aquí está a prueba si la corte va a ser independiente o si va a estar haciendo o cumpliendo un papel político. Así que, bueno, una audiencia histórica y vamos a estar allá adentro. Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias. Apasionante saber esto, porque aquí en Colombia también se constituyó una corte completamente política, la corte de Juan Manuel Santos, que le sigue las instrucciones a Juan Manuel Santos, inclusive ahora cuando no es presidente, y almuerzan con él y comen con él y son sus amigos íntimos y constituyen la mayoría de la corte constitucional y quien manda en la corte constitucional es Juan Manuel Santos. Vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos. Apasionante la historia que nos cuenta Cristina Londoño desde allá. Ya veremos qué sucede. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Pues le ponemos el ojo hoy a las pensiones. Están en el centro del debate político porque hay aparentemente una avalancha de cotizantes que quieren pasar a colpensiones y todo por el desempeño y los resultados de los fondos privados que distan mucho de colpensiones. Pero si bien es cierto que muchos son los que quieren pasar allá y cambiar a ese régimen que administra colpensiones, no todos pueden cambiar de régimen pensional. Y esto por los requisitos legales existentes. Unos requisitos que se pretenden flexibilizar y modificar a través del proyecto de ley del plan de desarrollo. Ya lo hemos advertido aquí, el plan de desarrollo aguanta todo y, por qué no, también el debate de las pensiones. Pues bueno, ese articulito que ha generado un inmenso debate y ahora la oposición del gobierno nacional a través de la ministra del Trabajo, Alicia Arango, pues ha llegado al punto en que la misma ministra pedirá ahora que se retire ese artículo que lo que hace es permitir que los cotizantes a quienes les falten menos de 10 años para pensionarse y que tengan 750 o más semanas cotizadas puedan cambiarse de régimen y pasar a colpensiones. Esto, que resulta muy atractivo para muchos, resultaría costosísimo para la nación. Según Santiago Montenegro, quien es el presidente de Asofondos, el gremio de los fondos privados, esa puerta que se abriría para el cambio de régimen le costaría más de 50 billones de pesos a la nación que tendría entonces que entrar a cubrir el hueco con el que llegan muchos cotizantes para poder completarles la pensión al momento de acceder a ella. Hay un intenso debate, pues, un debate el que se tiene en el país en torno a las pensiones, al modelo, además, de los fondos privados. Aquí no se está hablando de reformas estructurales de las pensiones, se está hablando de un artículo que abre una puerta para que algunas personas puedan cambiar de régimen y esto, vale decirlo, llega en un momento en el que vemos cómo los fondos privados tuvieron un desempeño el año pasado que ha sido muy cuestionado y la gente, por supuesto, está en el centro del debate. La gente, los que se van a pensionar, le apunta al régimen que les puede dar la pensión más alta y como están las cosas por el momento y como fueron los datos del año pasado, pues, ese régimen, el que les daría la pensión más alta, lo representa hoy Colpensiones, esa entidad pública que administra el régimen pensional de prima media y que resulta muy atractivo para tantos, tan atractivo que les quieren abrir la puerta para pasarse ese régimen, pero el gobierno ya está diciendo no, cuidado, quiten ese artículo y también desde esos fondos están advirtiendo quiten ese artículo porque la nación tendría que entrar a cubrir el hueco con el que llegan esos pensionados que superaría los 50 billones de pesos. Pero lo cierto es que aquí lo que se requiere es un debate de fondo sobre las pensiones en Colombia y lo que se requiere es una reforma estructural del sistema de pensiones en nuestro país. Esa reforma estructural no está a la vista, no se ve llegar y bueno, lo único que hay es un artículo que genera un inmenso debate político en este momento. Sergio, nunca nos han explicado por qué razón si uno se jubila en Colpensiones obtiene una pensión mucho más alta que si se jubila con los fondos de pensiones. ¿Por qué? Eso es completamente inequitativo. Dos personas que cotizan lo mismo, que tienen los mismos derechos, que tienen el mismo tiempo de servicio, a una le va mucho mejor que a la otra según el sitio donde esté. Si está en Colpensiones le va muy bien, si está en los fondos de pensiones privados no le va bien. ¿Por qué? Claro, es por ese régimen solidario al que está sometido la prima media y que lo que hace es que se cubra el faltante siempre, independientemente de cómo se cubra. Digamos que es para completarles, ¿no? Que nos lo expliquen más despacio y que nos expliquen por qué los fondos de pensiones privados dan lugar a pensiones más bajas que el fondo de pensión pública. ¿Y por qué eso no lo dijeron así en su momento? Usted sabe que hay muchas demandas contra los fondos de pensiones que las están perdiendo todas porque nunca le advirtieron a la gente que en el momento en que se trasladaran al fondo de pensiones privadas iban a tener una pensión mucho más baja que la que tendrían si se quedara en el fondo público. Ahora, cuando usted dice muchas demandas, doctor Londoño, estamos hablando de 15 mil, me parece que dábamos el dato. Las que están pendientes, sí, pero muchas ya se han fallado, muchas ya se han fallado invariablemente en favor de los pensionados. Usted tiene todo el derecho, a usted lo engañaron, a usted no le dijeron la verdad completa como se la han debido decir. ¿Por qué? ¿Cuál es esa verdad completa? La Hora de la Verdad estará con un experto que de verdad lo es, este próximo jueves contando cuál es esa verdad completa y por qué. Si usted está en colpensiones le va bien y si usted está en los fondos de pensiones no le va bien. ¿Y por qué ese trasteo supondría 50 billones de pesos de hueco? A ver, ¿por qué? Uno supone que si la persona se trastea, se trastea con los fondos que tiene acumulados. Ah, pero con sus aportes, se trastea completa. Entonces, ¿por qué se presenta el hueco? Ya lo averiguaremos y se los contaremos a ustedes. En todo caso, el debate es supremamente complicado. Vanessa Araújo. Doctor Fernando, queridos oyentes, muy buenos días. Estamos a cinco días de las elecciones generales en España. El domingo 28 de abril sabremos cómo quedarán las Cortes Generales y si es posible un acuerdo para tener presidente de gobierno. Ayer se llevó a cabo el último gran debate en la televisión pública española. Estuvieron los líderes de los partidos más importantes, menos Santiago Abascal, el líder de Vox, a quien no quisieron invitar. Si se hace un repaso de la prensa española, hoy la mayoría de publicaciones da como perdedor del debate a Pedro Sánchez, quien en varias ocasiones se vio acorralado por las acusaciones de los líderes del PP y Ciudadanos sobre sus pactos con los criminales independentistas. Y es que el independentismo fue el tema que más pasiones despertó. Sánchez insistía en que en un gobierno suyo sería imposible la independencia de Cataluña, pero Pablo Casado del PP y Álvaro Rivera de Ciudadanos le recordaron los indultos y las negociaciones con los independentistas. Mientras tanto, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, imitando las actitudes de sus amigos, el ya fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, estuvo todo el tiempo con una pequeña constitución en la mano, diciendo que él nunca violaría la Carta Magna. Sabiendo que no le convenía meterse en los temas del independentismo, en cada intervención evitaba el asunto y hablaba de ayudar a los pobres y de salud y educación para todos. Quedó claro en el debate que las posibles uniones son Partido Socialista y Unidas Podemos, ahora no se llaman Podemos, sino Unidas Podemos, y la otra unión sería PP con Ciudadanos y posiblemente Vox. Esto no queda aún claro porque desde Ciudadanos atacan mucho a Vox y ayer nadie les preguntó claramente sobre el asunto. Rivera, el de Ciudadanos, dijo que su partido se arrepentía de haber pactado con el Partido Socialista y que eso no volvería a pasar. Lo mismo dijo el líder del Partido Socialista, de modo que esa unión parece descartada. Las últimas encuestas están así, 29.5% para el PSOE, 18.2% para el PP, 15.1% para Ciudadanos, 13.6% para Podemos y 12.6% para Vox. Eso quiere decir que ni la derecha ni la izquierda logran mayoría, los 176 escaños. Si bien, como decimos, ninguna encuesta asegura la mayoría ni para la izquierda ni para la triple derecha, en la encuesta hecha para El Mundo, los tres partidos de derecha llegarían a los 174 escaños, muy cerca de la mayoría. Entonces ya veremos qué pasa el domingo, muy interesante todo porque cualquier cosa puede pasar y dado lo que ocurrió en Andalucía, podríamos ver un Vox que consiga muchos más votos de los que las encuestas dicen. No entiende uno por qué no invitaron a Abascal al debate, ¿no? No, porque lo odian y dicen que es un partido franquista y ultraderecha. Ah, bueno, pero ¿lo odian todos los demás o qué? No, no, no. Bueno, y si representa una parte importante del pensamiento español de los españoles, ¿por qué los discriminan? Sí, bueno, ellos incluso están sufriendo ataques, es decir, esta semana le pincharon la llanta y le rayaron el carro a uno de los más importantes de Vox, cuando van a sus reuniones y salen, la gente los ataca, tiran botellas de vidrio a quienes van a sus reuniones, es bastante peligroso el ambiente. Ah, bueno, pero pues una injusticia y una discriminación contra un grupo muy importante de españoles, tan importantes que fueron decisivos en la victoria en Andalucía, donde no perdía el socialismo desde épocas tan remotas que ya no hay memoria política sobre el particular. Sí, 40 años. Ah, muy bien, muy bien. Y Vox fue definitiva y a Vox no la invitan a los debates. No entiende uno qué es lo que pueda pasar. Demar Cortón. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Semana decisiva para el gobierno del presidente Iván Duque en el Congreso de la República, donde se deberán librar dos debates que serán noticia en el fin de esta legislatura. Estoy hablando de la votación sobre las ofesiones al proyecto de ley estatutaria para la JEP y el famoso Plan Nacional de Desarrollo, que tiene 340 artículos, de los cuales por lo menos 159 son de los parlamentarios que en las comisiones conjuntas, tercera y cuarta, pusieron su granito de arena, o mejor, metieron su miquito en algunos casos para buscar recursos que permitan llegar a las regiones con dinero en medio de esta contienda electoral. No estoy queriendo decir que esto sea mermelada, pero sí que coincide la época de campaña con un Plan Nacional de Desarrollo del que se apropiaron algunos congresistas para demostrar su poderosa labor legislativa. Pero las cosas no están fáciles para el gobierno en el legislativo. Hoy, mientras el presidente del Congreso plantea interponer una acción de tutela para tumbar en la Cámara de Representantes la votación de las objeciones, que fue una derrota estruendosa para el gobierno, 110 frente a 44. Recuerden ustedes, lo que viene ahora será esperar que eso prospere, la acción de tutela para que se eche abajo lo que se votó en la Cámara. La oposición, mientras tanto, tiene lista una jugada que les permite el estatuto de oposición. Este estatuto prevé que las fuerzas políticas de oposición en el país, para el caso, los verdes, los decentes, el pueblo democrático, las FARC, puedan hasta por tres veces durante una legislatura determinar el orden del día de las sesiones plenarias o de las comisiones constitucionales. Los congresistas radicarán este martes un documento en el que le piden al senador Macías que modifique el orden del día de las plenarias del próximo miércoles, lo que cambia la idea que tiene el presidente del Congreso, Ernesto Macías, que en la medida en que el tiempo se acaba para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, planteaba votar esa iniciativa esta semana y dejar el tema de las objeciones para la próxima. Las cosas cambian sustancialmente, porque se votaría entonces el miércoles el tema de las objeciones a la JEP. Para este martes, según lo anunciado por Macías, estaba prevista la presentación de un segundo informe de ponencia respecto del tema de las objeciones. Este informe de ponencia aceptando las objeciones presidenciales frente a la JEP. Un cambio bastante grande frente a lo que habíamos visto antes de la Semana Santa. Vamos a ver qué pasa, porque si se condiciona la aprobación del articulado del Plan Nacional de Desarrollo al apoyo a las objeciones, puede que la historia cambie y el Senado le diga que sí a los reparos que presentó el presidente Iván Duque a la JEP, lo que hundiría los seis artículos que quedarían por fuera de la ley estatutaria. Pero las cosas están difíciles, doctor Fernando. La oposición puede sumar hasta más o quizá 40 congresistas en el Senado que no apoyarían al presidente Iván Duque con las objeciones y teniendo en cuenta que el quórum normalmente de 75 o 76 no lograrían las mayorías. Muy bien. Al oído continuaremos con estos temas de mar, porque tenemos una invitada muy especial, María Corina Machado. Dicen que exdiputada, para nosotros la diputada de excepción de Venezuela, líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro y una de las figuras más importantes de este continente. María Corina Machado con nosotros en un minuto en la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 44 minutos.